¿Qué onda amigos? Soy su amigo Rogart. Pues ya me conocen, ¿no? Acá, muy chido. Bien, ma... Mail para que me entiendan. Bueno, les quiero decir que el video anterior fue un exitazo. Estuvo de poca mamá. Estuvo chido, amigos. Gracias a ustedes, el público que me ha apoyado. A mi primo, Brau60. A mi tío, Jonathan. Siento y reacción. A lo mejor viene como se llama YouTube. Austin Loera. Otro amigo que es muy buen videobloguero. Raxos, muchas gracias, compadre. Aquí abajo les voy a dejar el link de su último video para que lo chequen. Que igual va a ser esto. El reto de la canela. Bueno, yo ya había subido un video anterior que era lo mismo, el reto de la canela, sí. Chido, ¿no? Pero el público me dijo, ay, es que te faltó canela, y quién sabe qué. Pues ni modo, al público lo que piden, lo voy a repetir bien así, como ellos dicen que está bien. Lo van a repetir, digo, al público lo que quiera. Yo por eso existo, por el público. Bueno, no tengo muchos suscriptores, pero nueve son nueve. Así que ni modo. Bueno, ahora voy a tomar la canela aquí abajito en la sala, porque si todo solo lo escupo, que espero que no pase, voy a evitarlo. No creo que sea allá arriba, en donde tengo un espejote aquí chido, grandote. Porque sería una lata barres, y como aquí está el jardín, se me hace más fácil. Vale, pues. Este es el cinamón chalense, el reto de la canela, por su amigo Rogart. Primero que nada necesitamos una cuchara. Ay, perdón por mi gallo, estoy en la pubertad de adolescencia. Una cuchara ahí, ven, está bonita, chida, está. Ahora canela. Bueno, como esta saca muy poquito, la voy a destapar. Bien, bien, bien. Aquí está la cucharita. La canela. Ay, cabrón. Ay, cachito. Espérame tantito. Perdón, estoy bien menso. Tiré canela. Bueno, voy a espaciarla un poquito, para que no haya tantos problemas. O sea, para que vean que esté llena la cuchara. Está llenita, pero vamos a echarla un poquito más. Desde el cielo cayó una cagua. Que la eché mi chula, apúrate. Bueno, ya me manché un poquito, pero ni modo. Bueno, ahorita me la voy a hacer que zumba. Apúrate, me voy por el agua. ¿Saben qué? Agua, mis... No voy a usar agua, voy a usar refresco. Yo sí me cuido. Ah, no sé, tal vez tiene que ver si sea agua, pero... Ahorita prefiero usar refresco. Bueno, ya estamos aquí. La canelita. Me voy a mover ahorita la máscara muy poquito, porque como que... No me voy a mover mucho, espérame. Así queda. ¡No me voy a mover mucho! Esa es la canelita, para que vean. Cabecha. Una. Dos. Sí. 8 Hijo de su No manches Ok, no lo intenten Yo de bebé lo hice No creen que se siente sencillo No, no es que sepa nada ni nada de eso, de contrario, pero como que, o te la pases, como que te sientes como que te traa, te quema aquí, bien culé. Bueno, me despido con ustedes, este, en este video de mis estupideces dos, si, bueno, me despido con ustedes con un abrazo, a las muchachas con un beso, a las muchachas bonitas, bonitas, me despido con ustedes con un beso, y, ahí nos vemos, recuerden suscribirse al canal aquí arriba, bueno, depende también de este video, si me ven en Facebook, o en el modo, o en sus saludos, pues no se va a ver, suscríbete, pero si me ven en YouTube, si ya se ve un poquito, suscríbete, también suscríbanse a los canales de Brawl60, mi primo es igual animador, él hace de la WWE, yo también, pero yo también. Y al nuevo y mejor bloguero del YouTube, a Pachugotblogs, a mi amigo Rasko, Raxos, perdón, una vez, hermano, ya se sigue el asiento, bueno, cuídense, bye. Adiós. Adiós. Adiós.